Que habla de la gente que vive lejos, en islas, en abonas, que no se acerca a las ciudades a pedir nada, a que les regalen cosas. Solo vive ahí, espera, espera por pescado, por harina, por graso, no la más. Así que sus niños sean sanos, para toda esa gente, ¡el oro al lado! ¡Ay! De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el oro que hago esta alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote en pecho. No lo verás, soy silvestre de espuma, cuando intensa no miró las guías armadas, pensando que tal vez me pago en muestre popular. Mi voz me sentó cuando repartieron De mí no se acuerda y sé que nunca me vieron Que no soy aquí, que ya no tengo a perder Soy el olvidado que en mi mociónita Se puso de pie grabando tierra y salida Camino hacia el sol para curar las heridas Juan de Villaro, Marcosión, Juan Pablo Villaro Hermina Guitarra, Joaquín Burlota y Catavaca Todos para ayudar a los colegios, los vacíos Y a todos lados, cuando haga falta Siempre estamos nosotros Somos difíciles, pero siempre estamos Así que, cuando la cabeza gusta Aguante Francisco Pancho Rodríguez, un amigo Para los voces, una herida soy Buscando el salario Maestros de pie cuidando pichos de blanco Que madurarán iluminando este pago Sí, señor Sí, señor No, me quedo en medio de los ranchos Guacho de mi agua, me atreguizo en mi lado A ver de ver, yo puedo creciendo en mi mano No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeo voy a torcerle el destino Levántate, cagón, que aquí cántame en el esquino Señor, soy el olvidado en mi compañía Se puso de pie, cargando tierra y sabiduría Caminaba hacia el sol para curar la seguridad